¿Dónde andarás? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el café en la cama? ¿Quién te besará? Lo que da vida porque estés un minuto cerca de mí Para hablarte, quererte, besarte y volver a empezar Pero sé que tú no estás Dice Sin ti, un fantasma que camina Sin ti, ya no quiero despertar Y que mi cama esté vacía Sin ti, no soy nada en la vida Sin ti, un fantasma que camina Sin ti, ya no quiero despertar Y que mi cama esté vacía ¡Vamos! ¡Vamos, Chicho! ¡Sigue! ¡La gente arriba del norte de atrás! ¡Eso! ¡Corrauson! ¡Vale, Johnny! ¡Rivero! ¡Sigue! ¡A la gente de la comuna! ¡La familia de negro claude! ¡El hijo está presente! ¡Sigue! ¡Vamos, gringos, felicubles! ¡Vamos, se armarú! ¡Oye! Yeah, yeah, yeah Sí